Hola a todos gente, soy Alda Barbosa, like a Bousa, ¿por qué digo eso? Pues porque no sé si recordaréis aquel gol con Dante que salía al final de un vídeo, que era un golazo así de chilena, que yo centraba un córner matada de chilena, bueno, muchos me dijisteis que se lo podía enviar a Casio, que quizá lo cogería y efectivamente lo ha cogido para el capítulo 10 de Top 5 Goals of the Week de FIFA 13, soy el cuarto y la verdad es que estoy súper contento, os dejaré el vídeo, o sea, sí, el vídeo para el final o en la descripción o en una etiqueta o bueno, o si no lo buscáis vosotros, que ya soy mayor Y pues, pues nada, pasaros y le dais un me gusta al vídeo que sale mi gol, y pues nada, aparte de esto, quería comentaros que no hay Ultimate Team, es decir, está en mantenimiento, están haciendo reformas los de EA o se están, no sé qué están haciendo, la verdad, prefiero no enfadarme ni ponerme nervioso Pero bueno, yo, pues poneros mi situación, llevo todas las semanas, bueno, todas las semanas, porque ya llevo tres o dos, dos o tres semanas estudiando Y pues apenas sin poder jugar, llega miércoles, tengo cuatro días de fiesta, la semana que viene apenas tengo nada, y digo, voy a jugar los cuatro días Y primer día que me pongo, miércoles por la tarde, no puedo, ¿por qué? Pues porque EA está en mantenimiento, el Ultimate Team está echado a la mierda, está hecho mierda Y pues no se puede jugar Y igualmente, quería traeros algo a vosotros, chicos, que os lo merecéis, y he decidido jugar a temporadas online Con el PSG contra la Juve, y la verdad es que este partido vale la pena verlo, ya que es quizá uno de los partidos más extraños, más raros, más graciosos Y para llorar, qué jugado, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, os dejo el resumen y espero que os guste Bueno, el partido parecía un partido como otro cualquiera, en el cual, pues hay ocasiones, hay robos en el área, cosas que no sé aprovechar yo Ya veis, no sé qué hago, no sé qué hacer con la pelota, pero bueno, esto es normal en mí, me suele pasar mucho esto Y pues nada, todo por aquí parecía normal Había ocasiones por su parte muy claras Y ocasiones por mi parte también muy claras También hubo alguna que otra jugada que acababa en gol También había partes de 45 minutos con descansos Sí, cosas normales Y diréis, ¿esto qué tiene de raro? ¿Qué sucede? ¿Por qué nos ha dicho que era tan raro y gracioso y divertido y para llorar? Pues bueno, quiero que os quedéis a la segunda parte para verlo Lo primero podíamos denominarlo como el hombre que no sabía cabecear Atentos Exacto, tenemos un central, un defensa o un jugador que no sabe rematar de cabeza No sabe darle de cabeza, quiero que veáis la repetición ya que es un gol claramente por su culpa O sea, es muy claro, miradlo por favor No sabe darle con la cabeza Increíble, es decir Yo aquí ya no sabía qué hacer Digo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? No lo entendía Y bueno, no os preocupéis que aquí no acaba todo Pocos segundos después iba a hacer una jugada perfecta Y se vindo con tres pases, tres toques Me planto en su área Pastore que ve cómo entra la Betsy Se la pone ¿Qué? Y bueno, después de esto pues No sabía si llorar, si reír La verdad es que era increíble, estaba flipando Pero bueno, tranquilos que aún queda algo más No os vayáis todavía Ahora podemos ver cómo el destino, la suerte Me acompañan por una vez Estáis viendo que Chuta y Bremovich Y la rechaza de los defensas El rechazo le cae a Pastore Y aprovecha para marcar el 1-0 El 1-0 en el minuto 76 ¿Queréis ver cómo acaba el partido? ¿Queréis ver cuál es el desenlace? Aquí lo tenéis Claramente se veía venir que iba a ser un gol así de mierda Minuto 90 Y marco este gol Y sí, 2-2 Es decir, ha habido goles muy raros Cosas muy raras Fallas muy raros Y bueno Eso es todo chicos Espero os haya gustado el partido Y bueno, estoy deseando Grabar el sexto capítulo Lo del Raptor Spanish Team Cuanto antes A ver si arreglar lo del Ultimate Team Y puede ser Puede ser ya Y pues nada chicos Nos vemos El próximo vídeo Que espero que sea pronto Un saludo Adiós